Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Binance, donde les voy a estar hablando como ustedes siguiendo 5 sencillos pasos van a poder hacer compra de criptomonedas o compra de altcoins directamente aquí en Binance usando su tarjeta de crédito. Yo sé que para muchos la principal manera de comprar criptomonedas aquí en Binance es directamente con su tarjeta de débito, es decir que tú tienes el dinero en tu cuenta, vas a Binance y pagas ese dinero y te lo cambian por criptomonedas. Hay algunas otras personas que les gusta hacer sus compras de criptomonedas a través de peer-to-peer, es decir a través de transferencia electrónica o algún otro método de pago, pero bueno este video va más enfocado a estas personas que quieren invertir en criptomonedas o en alguna altcoin específicamente y lo quieren hacer usando su tarjeta de crédito. Sabemos que la tarjeta de crédito tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero pues este video va solamente dirigido a las personas que hacen buen uso de sus tarjetas de crédito y que quieren pues aprovechar este dinero digamos o este préstamo que nos hace el banco para hacer inversión en criptomonedas. Yo lo que quiero lograr con este video es bueno enseñarles este método de pago alternativo que es pago con tarjeta de crédito para comprar criptomonedas y bueno pues ustedes sabrán si lo utilizan o no. Yo personalmente si lo utilizo porque bueno pagar con tarjeta de crédito es digamos más rápido porque en muchas ocasiones hay algunos bancos que están bloqueando las compras con tarjetas de débito, hay por ejemplo otras situaciones en las que bueno en peer-to-peer puedes llegar a tardar algunos minutos en lo que la otra persona te deposita o que te da las criptomonedas y aquí con tarjeta de crédito pues es mucho más sencillo, mucho más fácil porque solamente estás comprando digamos con el dinero del banco, el dinero y crédito que te está dando tu banco, entonces es más fácil que se te acepte esta transacción. Yo he visto en muchas ocasiones que hay personas que no pueden incluso agregar sus tarjetas de débito para poder pagar con ellas porque el banco directamente bloquea, entonces yo les puedo decir que en mi experiencia personal pagar con tarjeta de crédito me lo ha hecho más fácil y pues básicamente siempre se aceptan mis compras con tarjeta de crédito. O sea, siempre que yo quiero comprar aquí en Binance, el banco me lo permite sin problemas. Entonces vamos a ver cuáles son entonces los cinco pasos que hay que seguir. El paso número uno, bueno pues es obviamente que ustedes accedan a Binance.com y accedan a su cuenta de Binance, es decir que hagan su login en su cuenta con su correo y su contraseña y pues una vez dentro de su cuenta entonces vamos a pasar al punto número dos que es venir aquí a donde dice comprar cripto y vamos a seleccionar aquí tarjeta de crédito o débito. Previamente tenemos que poner aquí la moneda con la que vamos a pagar, en este caso si aparece otra moneda, pues bueno, tú vas a buscar aquí MXN, vas a seleccionar peso mexicano para las personas que estamos en México. Obviamente si tú estás escuchando esto desde otro país, bueno pues vas a buscar tu moneda nacional aquí para poderlo hacer con la moneda nacional de tu país. En este caso yo voy a utilizar MXN y entonces sí voy a acceder aquí a donde dice tarjeta de crédito o débito, ¿ok? Ese fue el paso número dos. Después, bueno pues vamos a entrar aquí a la página donde Binance ya nos está permitiendo comprar cripto directamente con pesos mexicanos. Y es importante comentarles de que podemos comprar cripto desde 15 dólares, es decir, es lo mínimo que podemos comprar, 15 dólares aproximadamente. Entonces, si los 15 dólares los convertimos a pesos mexicanos, pues son un total aproximado de 360. O sea, no podemos hacer una compra menor a 360 pesos mexicanos. Esto dependerá en cada país, entonces ahí tienen que ustedes ver cuánto es lo mínimo que les permite comprar Binance en su país. Y aquí está otra cosa interesante que les quería mostrar y es de que la mayoría de la gente piensa que solamente puede comprar Bitcoin o Ethereum directamente con su tarjeta de crédito o con su tarjeta de débito. Pero Binance ha ido añadiendo nuevas monedas, nuevos tokens para que tú puedas hacer compra directa desde pesos mexicanos, en este caso aquí en mi país, hacia la moneda que tú quieras. En este caso vamos a llamar altcoins a todas las monedas que no son Bitcoin, ¿ok? Por ejemplo, Ethereum, Salkcoin, BNB, Solana, Cardano, XRP, estos tokens de SLP que son de Axie Infinity. Puedes comprar DOT, Silica, puedes comprar Cake, Bake, Alice, GRT, ARPA, YFI y BUSD y Tether. Entonces, todas estas monedas las podemos comprar directamente con pesos mexicanos, que eso es lo que es, la verdad que es una muy buena opción que Binance nos deje hacer esto, directamente con nuestra moneda nacional comprar alguna de estas altcoins. Para este ejemplo yo voy a comprar, quiero comprar BNB, ¿ok? ¿Para qué BNB? Bueno, pues para tener en mi wallet y bueno, pues posteriormente tenerlas en mi wallet spot. Y acuérdense que si ustedes holdean BNB tienen algunos beneficios, como pueden, por ejemplo, participar en los launchpads para obtener tokens nuevos que apenas van a salir. Pueden hacer staking para obtener un rendimiento anual, pues elevado, comparado con cualquier otro instrumento financiero. O incluso también los pueden tener ahí en su wallet spot para pagar menos comisiones. Recuerden que si tienen BNB en su wallet spot y tienen activada la opción de pagar 25% menos, perdón, activando esta función, bueno, pues lo pueden hacer. Recuerden que tengo ahí un video explicando exclusivamente eso. Y bueno, pues básicamente yo voy a comprar BNB en esta ocasión. Bueno, entonces voy a decirle que quiero comprar 360 pesos mexicanos, ¿ok? Y me van a dar esta cantidad de BNB. Recuerden que también pueden activar la compra recurrente, es decir, que si yo quisiera estar comprando BNB una vez a la semana o una vez al mes, una vez 15 días, automáticamente, o sea, que la plataforma se encargue de hacer esta compra recurrente por mí, se puede hacer, lo pueden hacer directamente aquí seleccionando esta opción. Tengo un video también explicando esto de la compra recurrente por si quieres ir a checarlo en este mismo canal. El punto es que, bueno, aquí tengo el dinero que voy a gastar, ¿cuánto me van a dar? Y solamente quiero enseñarles esto de aquí, que son los requisitos de transacción. Ok, recuerden que tenemos un límite que en este caso está hasta 200 mil pesos mexicanos por transacción. Depende de la verificación, o sea, del nivel de verificación que tengan. Como yo estoy ya bien identificado, tengo el KIS completado dentro de la plataforma de Binance, bueno, pues es que tengo unos límites, digamos, más altos. Si tú todavía no estás verificado en Binance, pudieras tener un límite menor. Incluso hay personas que tienen un límite mayor. El fin es que depende de la verificación que tengas. Entonces, bueno, vamos a comprar 360 pesos mexicanos de BNB y lo vamos a hacer con tarjeta de crédito. Ok, el paso número 3 de los 5 que les estaba comentando al inicio es de que vamos a tener que dar de alta nuestra tarjeta de crédito. En este caso, yo ya tengo mi tarjeta de crédito dada de alta aquí en mi cuenta. Es por eso que pues ya no necesito darla de alta, pero voy a mostrarles cómo pueden ustedes hacerlo. Ok, van a picarle aquí. Bueno, en este caso ustedes van a tener la opción de añadir nueva tarjeta. Si es que todavía no la tienen aquí, yo voy a venir aquí a cambiar tarjeta y aquí van a ver que pues existe la opción para agregar una nueva tarjeta. Podemos tener hasta 5 tarjetas de crédito o débito aquí guardadas en nuestra cuenta de Binance. Entonces, ustedes van a venir aquí donde dice agregar una nueva tarjeta. Aquí es donde van a poner toda la información de su pues su información, su nombre, el número de la tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad. Yo personalmente les puedo recomendar que si tienen un banco o una tarjeta de crédito que maneje estas tarjetas virtuales a través de la app para hacer compras en línea, que utilicen esas tarjetas digitales. Porque a mí en lo personal yo utilizo el banco BBVA y BBVA tiene una tarjeta digital. Entonces, para pagar en internet se utiliza esta tarjeta digital que se puede generar en la aplicación del banco generalmente. No en todos los bancos, pero generalmente sí se puede. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de pagar con la tarjeta digital del banco, pues háganlo con la digital porque es mucho más seguro que la transacción se acepte. Entonces, van a agregar ya su tarjeta, sus datos y todo eso. Van a confirmar. Yo en este caso les digo ya tengo agregada mi tarjeta. Es una tarjeta digital. Y bueno, pues entonces vamos a irnos a continuar. Vamos a ver en qué termina esta transacción. En este caso, como les comentaba, es una tarjeta digital de crédito que yo tengo. Y bueno, pues cada vez que vas a hacer una nueva compra, obviamente te va a pedir el código CVV de esa tarjeta. En este caso, como es una tarjeta digital, yo tengo que ir a mi aplicación del banco y generar el código para poder utilizar esta tarjeta. Entonces, voy a confirmar aquí. El código ya lo estoy viendo aquí en mi aplicación del banco. Y bueno, aquí es donde ya finalmente nos dice cuánto es lo que nos van a dar, cuál es el precio que compramos, cuánto es lo que nos van a cobrar de comisión. Y esto es importante que lo revisemos porque, bueno, este costo de transacción del 2% es el costo que nos está cobrando directamente Binance. Binance te cobra este 2% de comisión por hacer este pago con tarjeta de crédito o de débito. ¿Ok? Es normal, es completamente normal y está por debajo de todas las comisiones que te ofrecen otros exchanges donde puedes hacer esto, como Coinbase o como otros. Entonces, es el más bajo. Yo, la verdad, sí lo sigo recomendando bastante. El punto aquí es de que a pesar de que Binance nos está cobrando este 2%, dependiendo en qué país estés y dependiendo cuál sea tu banco, se pueden generar cargos adicionales o costos o comisiones adicionales. Aquí en este mensaje podemos ver que hay algunas comisiones adicionales que cobran algunos bancos que te van a cobrar una comisión de retiro por comprar criptomonedas. ¿Ok? Y además de lo que te está cobrando Binance, el 2%. Entonces, si se te cobra algo, pues ya directamente te tendrías que comunicar con tu banco. Es decir, esto lo digo para que por si les llegara a pasar que les cobran alguna comisión extra, alguna comisión que ustedes no reconocen, digamos, puede ser que sea por esto. Yo personalmente aquí en México les puedo decir que el banco nunca me ha cobrado una comisión adicional, pero sí, por ejemplo, cuando yo compro en Binance, me he dado cuenta de que el cargo aparece como una disposición en efectivo. O sea, como si yo hubiera ido al cajero a sacar dinero en efectivo de mi tarjeta de crédito o de mi tarjeta de débito, cosa que a lo mejor pudiera generar algún gasto extra en algunos bancos. Pero a mí particularmente aquí en México no me ha llegado a pasar. Entonces, habría que revisarlo, ¿no? Pero yo les puedo decir que esto funciona perfectamente bien. Vamos a confirmar y vamos a ahora sí hacer la transacción. Vamos a esperar a que, pues, esta transacción salga exitosa. Vamos a ver, está procesando. Dice que puede tardar hasta 30 segundos. Es completamente normal. Y bueno, pues ya ven qué rápido fue. Compra completada y ya tengo estos BNB en mi billetera. Así de fácil estos cinco pasos son bastante sencillos. Y es una manera muy fácil de comprar criptomonedas, de comprar altcoins con nuestra tarjeta de crédito. Y algunos se podrán estar preguntando, bueno, ¿cuáles son los beneficios de estar comprando altcoins o de estar comprando criptomonedas con una tarjeta de crédito? Porque igual lo puedes hacer con peer-to-peer, igual lo puedes hacer con una tarjeta de débito. Bueno, sí. Lo que les digo es que algunos de los beneficios son de que las tarjetas de crédito son mayormente aceptadas, digamos, para la compra de criptomonedas. Los bancos no las están bloqueando tanto como las compras con transferencias o las compras con tarjetas de débito. Es decir, que si compras con tarjeta de crédito es casi, casi 100% seguro que tu compra se va a aceptar. Y pues es rápido. También, pues, te permiten invertir, te permite invertir en criptomonedas sin tener cash o sin tener dinero, digamos, en tus tarjetas. Es decir, si tu corte de la tarjeta es el día 10, bueno, pues el día 11 tú puedes hacer una inversión en criptomonedas con esa tarjeta de crédito. Y tienes hasta, en algunos bancos, hasta 50 días para pagar. Entonces, en esos 50 días que pasen, desde que tú haces la compra con la tarjeta de crédito hasta que tienes que pagar esa deuda, digamos, con el banco, pues tú puedes, ese dinero lo puedes manejar de tal manera que puedas sin problemas obtener ganancias, ¿ok? Con dinero que básicamente no tienes en tu mano, pero que lo estás utilizando, estás utilizando el crédito a tu favor. Esto obviamente tiene que ser por personas que saben lo que están haciendo. No es, no es algo que yo les esté recomendando hacer, simplemente, pues, les estoy comentando que eso es posible. Y pues nada, básicamente ya vimos cómo comprar estas altcoins, comprar criptomonedas en Binance con tarjeta de crédito. Ya les expliqué por qué creo que es un poquito mejor que comprar con tarjeta normal o con de débito, pues, o con peer-to-peer. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, les pido, lo dejen en la caja de comentarios. Si tienen alguna sugerencia para este canal, también les agradecería mucho que si les sirvió la información de este video, se suscriban al canal, que se suscriban a este canal, donde voy a estar, pues, subiendo información de criptomonedas muy seguido. También les recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, si quieren unirse, de Crypto MX, donde estamos alrededor de 400 personas activamente, pues, debatiendo sobre temas de criptomonedas. Y, bueno, ya para finalizar este video, si ustedes no han utilizado Binance o no tienen aún una cuenta de Binance, bueno, pues, les invito a que vean los otros videos de este canal, donde les enseño básicamente cómo se puede utilizar la plataforma. Y les dejo abajo un enlace para que se creen una cuenta, para que tengan una reducción en las comisiones que van a estar pagando dentro de la aplicación. Y, pues, nada, básicamente eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya servido la información. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!